El escritor Philip K. Dick salió solo una vez de Norteamérica. En 1977 viajó a una conferencia en Francia, que ahora ha alcanzado estatus de culto. Este novelista que vivió en California prácticamente nunca dejó su casa, pero imaginó mundos extraordinarios combinados con elementos de la ciencia, la filosofía y la religión. Después de su muerte en 1982, su legado de 45 novelas y 120 cuentos cortos le aseguraron un lugar entre grandes escritores como Kafka, Orwell y Asimov. Al igual que uno de sus personajes de ficción, Philip K. Dick, trasciende la línea entre la realidad y la imaginación, entre el presente y el futuro. En sus libros se producen verdaderas visiones, desastres naturales, mundos artificiales, vigilancia en todo el mundo, robots destructivos o sensibles. Hollywood aprovechó su obra y muchas de sus novelas y cuentos cortos sirvieron como modelo para películas tan conocidas como Blade Runner, Minority Report y El Vengador del Futuro. Las historias de Philip K. Dick hablan de nosotros, de nuestro presente y nuestro futuro. Me sucedió como muchos otros. Después de haber leído uno de sus libros, me convertí en su fan. Si habías leído uno, tenías que leerlos todos. Así que buscando por las tiendas de antigüedades en el área de la bahía, encontré con alguna dificultad todos o al menos la mayoría de sus novelas y colecciones de cuentos. Los leí todos y luego escribí un ensayo en el que discutí los escritos de Phil. Un día me llamó completamente sorprendido. Me dijo, hola, habla Phil Dick. Y me dijo que le había gustado mi artículo. Le pregunté si podíamos encontrarnos. Así que viajé a Santa Ana en California y hablamos de sus libros y de su vida. Fue un encuentro maravilloso. I was never convinced that science fiction was of less value than high literature. In fact, in high school I was working on a science fiction story, which I still have. So I was in a curious position. I had read science fiction since I was 12 years old and was really addicted to reading it. I mean, I just loved it. And I also was reading what the Berkeley intellectual community was reading, which would be like Proust, for example, and Joyce. So I occupied two worlds right there, which normally did not intersect. Cuando Phil Dick escribía, la ciencia ficción no era realmente apreciada como género. Para la mayoría de sus historias de los años 50 y 60, Phil obtuvo, en el mejor de los casos, dos centavos por palabra. Tales historias se imprimieron en papel económico que se volvía amarillo rápidamente. El denominado papel de pulpa o celulosa, de ahí Pulp Science Fiction. Las portadas, en su mayoría decoradas con monstruos de ojos altones, que amenazaban a mujeres hermosas y medio desnudas. Con esto, Phil encontró una vía de escape para sus pensamientos y sentimientos sobre el mundo. Trabajó en la tienda de discos Tupper & Reed a principios de la década de 1950. Luego tuvo ataques de pánico y ansiedad y decidió abandonar su trabajo como vendedor de discos, y de ahí en adelante se dedicó por completo a la escritura. Phil comenzó a escribir una infinidad de libros. de historias de ciencia ficción. Las presentó una y otra vez, pero siempre se las rechazaron. Hasta que finalmente pudo vender una. Hasta donde yo sé, el primer cuento que efectivamente se publicó fue Rube. material de su propia mente, en el que no reconoció como su propia mente, volviendo a él de fuera. Ahora, esta es una idea que nunca me dejó. Phil Dick continúa retomando ciertas cosas, pero las varía. Gran parte de su trabajo es realmente gracioso. En las novelas de Philip Dick siempre hay giros ingeniosos que podrían hacerte morir de risa. Nunca le importó escribir particularmente para las masas, producir un éxito de ventas, pero siempre trató de escribir ficción literaria. En la década de 1950, escribió 11 novelas literarias que no se publicaron. Nadie se atrevía a leerlas. Cuando me comprobé mi primera historia publicada, alguien me dijo a mí, ¿Has escrito ese tipo de cosas? Y yo le dije, no solo lo escribí, escribí. Y la gente me dijo, ¿por qué no escribí algo serio? ¿Por qué escribí algo científico? ¿Por qué escribí algo serio? Por eso, me ha dado lo importante. Sin embargo, hice lo que podía. Yo escribí el novel más profundo, el novel más imaginativo que podía, y solo lo volví a entrar al mundo y esperé que eventualmente recibiría un audiencia. Phil escribió alrededor de 35 o 40 novelas. 35 de ellas van de buenas a sobresalientes. 5 de ellas son malas. Es un muy buen promedio. Lo más deprimente de la ciencia ficción barata es que siempre muestra el futuro, ya sea como una distopía o como un apocalipsis o como lo que sucedió recientemente. Pero siempre se enfoca solo en algunas pocas personas, en el gran hermano y en el protagonista que lucha contra el enemigo. En ella no aparece gente normal ni cómo ha cambiado su vida. Es diferente en el caso de Philip K. Dick. Él muestra cómo cambiarían las vidas de personas normales. Philip K. Dick no describía tanto los escenarios de horror, sino más bien la extraña sensación de que todo lo que creemos que es seguro está construido sobre la arena. Phil Dick no tenía miedo de llegar a lo profundo de sus temores y sufría de verdaderos miedos. Mirando hacia atrás, puedo decir que realmente no se ajustaba a los criterios de diagnóstico estadounidenses, porque tenía un poco de todo. Sin duda hubo un gran componente depresivo y luego el lado sumamente creativo. Cuando se sentaba en su apartamento por la noche y escribía, tenía su mundo bajo control. Pero si hubiese tenido que lidiar con la vida cotidiana, ir en autobús, ir a un restaurante, no hubiese podido. Indefectiblemente tenía tendencias agorafóbicas. Podía quedarse tranquilamente en su apartamento si se lo dejaba tranquilo. Una de las novelas que debe haber escrito más rápido fue Los tres estigmas de Palmer Eldridge, porque la volvió a escribir en el cobertizo de su jardín, en la zona apartada de su jardín. Allí no solo desarrolló rápidamente la idea para la historia, allí también tuvo apariciones. Un día, por ejemplo, vio un enorme ojo en el cielo, volteó y lo escribió en su novela. Literalmente incorporaba sus experiencias en su novela. A principios de los años 60, Phil estaba casado con Ann Dick. Ann tenía tres hijas de un matrimonio anterior y las niñas jugaban con muñecas Barbie. Phil las observaba jugando y sus observaciones inspiraron la forma en que hizo que las personas jugaran con muñecos en su mundo futurista, en los tres estigmas de Palmer Eldridge. Los colonos en Marte toman drogas para trasladarse a una realidad virtual en la que viven como muñecos. Escapan de sus miserables vidas jugando con muñecas. Sabemos que Phil consumía muchas drogas, especialmente anfetaminas. Creo que la mezcla de las drogas, sus medicamentos y la vitamina C que tomaba contribuyó a abrir su mente, a ver el mundo detrás del mundo. Nunca sospeché que tendría un daño cerebral. Sencillamente no reconocí ninguno de los signos habituales. Phil no necesitaba LSD para esos mundos. I was being paid so little per book that I had to turn out a very large number of books. I turned out to think I published 16 novels in five years at one point and I had an extremely expensive wife, extremely expensive children and I just wrote like mad and the only way I could write that much was to take amphetamines and these were prescribed for me. I mean, I did 60 finished pages a day. I finally stopped taking them. This is not something that I used to say in the 60s when drug taking was more popular like I used to talk, like I was really into acid, but the fact of the matter is I took acid two times. Phil was 43 and I was 18. Phil tenía 43 y yo 18, pero él me parecía un perrito que se había perdido y esto es lo que era en cierta manera. Estaba en la ruina. Dependía por completo de sí mismo, sin verdaderas relaciones estrechas, a cientos de millas de la zona de la bahía. en donde en realidad había querido pasar toda su vida. Convivir con él era tan difícil como convivir conmigo. Eso nos hizo la pareja perfecta. Las mujeres eran importantes para Phil. Siempre se sentía atraído por ellas, pero siempre buscaba mujeres moribundas, muy enfermas, mujeres con debilidades. las mujeres con debilidades. Phil y yo queríamos distanciarnos de nuestros viejos amigos y de nuestras familias. Las personas que estaban cerca nuestro eran sencillamente demasiado disfuncionales. y especialmente Phil tenía un problema con su madre, que venía desde su más tierna infancia. Él sentía que ella lo hacía responsable por la muerte de su hermana gemela. Phil sintió toda su vida que solo su mitad estaba en este mundo. sentía como si una parte de él hubiese muerto y como si esta parte ya hubiese sido enterrada y estuviese en una tumba. Lo interesante es que él debe haber sabido que en una colina en Colorado había una tumba que esperaba su nombre. Porque en la lápida de la tumba en la que fue sepultada Jane en 1929 estaba su nombre. y un espacio libre junto al de ella esperaba el nombre de Phil. Cuando Phil murió fue enterrado en la tumba junto a su hermana. con su hermana. Es un tema común en mi escritor que una chica oscura aparece en la puerta del protagonista y le dice que su mundo es delusional que hay algo falsa sobre él. Bueno, esto finalmente sucedió a mí. Su pequeño rostro en forma de corazón el cabello negro sujetado con una diadema el efecto arlequín que le daba su extraño maquillaje los ojos con borde negro el lápiz labial casi púrpura la hacían parecer irreal como una muñeca que estaba perdida en algún lugar detrás de la máscara que había hecho de su rostro. En su mente ella era la muchacha de cabello oscuro. Toda su vida Phil estuvo buscando lo que él llamaba la muchacha de cabello oscuro. Si observamos a las mujeres de su vida es llamativo que todas son muy similares en su tipo. Se asemejan a la imagen que se había hecho de Jane. Es decir que pasó su vida buscando a Jane buscando a su hermana perdida el vacío en su vida y con esto instintivamente debió haberse sentido solo. En algunas de sus novelas ella se llama Rachel en otras novelas tiene otros nombres pero el patrón es el mismo es siempre la misma mujer. Mi hermana significa todo para mí. Estoy condenado a estar separado para siempre de ella y al mismo tiempo a estar con ella en una oscilación sin fin. La siento en mí y a menudo fuera de mí pero la he perdido. Un par de veces le pregunté sobre problemas en la familia sobre su infancia cómo creció. Algo contó su madre era comunista vivieron en Berkeley pero cuando llegaba a cierto punto se cerraba por completo como si quisiera decir hasta aquí y nada más. Es muy claro. Estamos viviendo en una realidad de programas computadoras y la única clave que tenemos es cuando alguna variable se cambió y alguna alteración en nuestra realidad ocurre. Tendremos la impresión de la que que estamos relivando el presente. En las historias de Phil encontramos una y otra vez estos simulacros. Alguien descubre que es una máquina o no sabemos que alguien es una máquina. En tiempo de Marte hay una secuencia en la que un hombre habla con su jefe de personal y de pronto se da cuenta de que el jefe podría ser una máquina que casi puede ver los engranajes en acción. Esto se debe a un incidente en la infancia de Phil cuando de pronto pensó que una de sus maestras era un robot. un automata. y de pronto se quedó y el frío sería visible. Y una vez que la idea se entró en mi mente, no podía salir de ella. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu naturaleza? Al menos una docena de novelas de Philip K. Dick se ocupan de la pregunta, ¿cuáles son los límites del individuo? Me pregunto cómo hubiese sido para él el éxito. Poco antes de su apoplejía y del estreno de la película Blade Runner, él debía hablar una noche con Harrison Ford sobre la justicia poética, como si él fuese un escritor común y corriente que solo aspiraba a la fama y la fortuna. Pero eso no correspondía con Phil. Él escribía por las razones más diversas, para mantener su vida en equilibrio. Difícilmente puedo imaginar cómo hubiese manejado la fama si la hubiese vivido. Blade Runner, la adaptación fílmica oficial de una novela de Philip Dick, inspiró muchas otras películas de ciencia ficción negra, como Terminator o Matrix, en las que la tecnología es vista como una fuerza oscura de la cual el hombre debe defenderse. En la literatura y en las transmisiones de televisión populares, se celebraba el triunfo de la tecnología. Phil no tenía nada que ver con eso. Ese no era su mundo. El sistema de defensa automático en el espacio tenía un defecto. Envió sus misiles de crucero en la dirección equivocada y nadie podría detenerlos. Era una guerra mortífera. Claro, sin embargo, detrás de esta guerra no había una intención, sino un error. No había hostilidad de las fuerzas que rugían sobre ellos. No fueron guiados por venganza u otros motivos. Estaban vacíos, huecos, sin alma. Aquí no había ningún cálculo político en acción. Si no, solo fallo, coincidencia, colapso. Ciencia ficción no era una denominación buena. Historia especulativa se ajusta mucho mejor porque nos hace pensar cómo podría haber cambiado la historia mundial. Proyectamos el curso de la historia en el futuro. Así que son más bien especulaciones sobre nosotros, nuestra gran historia y cómo continuará para nosotros como seres humanos o como especie o como individuos. Philip K. Dick fue uno de los mejores en este género. Siempre estudiaba alternativas. ¿Qué hubiese sucedido si los nazis y los japoneses hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? De esto se trata su famoso libro El hombre en el castillo. Una de sus novelas más famosas y ciertamente la más exitosa durante su vida fue El hombre en el castillo. Actualmente, todos estamos acostumbrados a mundos alternativos e historias de mundos alternativos donde sucede algo que lo cambia todo y vivimos en otro universo. Cuando escribió el libro a principios de los años 60, esto era aún mucho más extraño. Él escribió desde principios de los años 50 hasta principios de los 80. Esta fue la época en la que los Estados Unidos expandió su supremacía y se convirtió en una superpotencia indiscutida. Si vamos a ser verdad a nuestro destino de ser el gran defensor de libertad en estos tiempos peligrosos, entonces los Estados Unidos deberían construir su fuerza. Somos un gran país, pero creo que podemos ser un país más grande. Philip Dick mostró a los Estados Unidos como un país derrotado y ocupado. Esta no era una de las fantasías de ocupación habituales en la que un movimiento de resistencia se revela contra los malignos ocupantes. Como nos gustaría imaginarlo, si los nazis, los comunistas o los robots llegarán al poder, entonces todavía habría alguien que lucharía contra ellos. En el mundo de Philip Dick no hay resistencia. Tal vez el gobierno de Goebbels se ha derrocado, pensó entonces, mientras lo empujaban hacia la limusina Mercedes que esperaba. ¿De qué serviría eso? Incluso si el doctor Goebbels fuese depuesto y la operación Diente de León es anulada, los camisas negras, el partido, los planes continuarían existiendo. Si no es en Oriente, entonces en algún otro lugar, en Marte y en Venus, solo podemos esperar y esforzarnos. No tenemos un mundo ideal como quisiéramos, donde la bondad resulte fácil porque el bien es tan fácil de reconocer, donde se haga lo correcto porque es obvio. Quería demostrar que lo que habían hecho los nazis en la Segunda Guerra Mundial no fue un hecho aislado y que podía ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. especialmente en los Estados Unidos, después de que el presidente Kennedy fuera asesinado. Phil era una persona muy sensible. A diferencia de la mayoría de nosotros, él reaccionaba con mucha intensidad cuando sucedía algo malo. Sabía la envergadura del asesinato de Kennedy, el asesinato de Sadat, sabía que correría sangre. El asesinato de la guerra protestan la involución en la guerra de la guerra en marchas, rallies y demostraciones. Central Park es el punto de la parada para el edificio de la U.N. El asesinato de 125.000 marchas incluyen estudiantes, housewives, beatnik poets, doctores, profesores, profesores, priests y otros. Phil estaba muy en contra de las operaciones en Corea y Vietnam. Eran llamadas operaciones policiales porque no eran guerras declaradas y sin embargo eran guerras y eran un infierno. Firmó una petición en la revista Ramparts en la que se comprometió a no pagar el impuesto sobre la renta hasta que nuestras tropas fuesen retiradas de Vietnam. De este modo podría haber atraído la atención de ciertas autoridades hacia él para quienes era un incordio. La policía me dijo que era un cruzador y que no tenía uso de los cruzadores. Pero, infelizmente, no me dijo que era un cruzador. No creo que fuera paranoico, pero era extremadamente desconfiado. no confiaba en el Estado. La policía realizó en su casa una redada, probablemente en relación con las Panteras Negras de Oakland y él era cercano a la extrema izquierda en el movimiento antibélico. Así que tenía algunas razones muy concretas para no estar en buenos términos con la autoridad del Estado. Phil y yo habíamos colgado por un tiempo un cartel que decía solo porque sea paranoico no significa que no estén detrás mío. hay algo de cierto en eso. Pero tengo un as en mi manga. Cuando revise las cámaras holográficas de la casa, pronto sabré muy bien que hacen todos los que viven allí e incluso quizás también porque lo hacen, yo incluido. Vigilaré todas las habitaciones las 24 horas. Make sure they don't have a closed circuit TV surveillance system. You'll find cameras are usually located over each entrance. You'll find them in other areas too, like where expensive articles are on display. Phil con sus historias parecía advertirnos cómo el Estado nos vigila y controla cada vez más cómo estamos todo el tiempo bajo vigilancia. La pregunta es ¿sabía Phil que nos estaba advirtiendo o era una especie de médium? cifra. ¿Vale? 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 Nuestro agente del colegio se acaba de reportar sobre él mismo, de convertir información sobre él mismo para sus alumnos. Phil Dick descubrió un mundo en el que todas las personas con autoridad nos mienten constantemente. Esto siempre es evidente en sus obras. Probablemente haya tratado de advertirnos. Estaba allí sentado en su pequeña habitación, escribía a máquina y nos advertía. Predice nuestro futuro como un oráculo y nos dice, gente, no hagan eso. Si Phil Dick aún viviera y escribiera, estaría horrorizado porque gran cantidad de sus oscuras visiones del futuro se han hecho realidad. La sociedad de vigilancia, el colapso ecológico. La penúltima verdad describe un mundo en el que la humanidad se oculta bajo tierra a causa de una presunta guerra nuclear. La gente tiene que vivir bajo tierra y construir robots como soldados para una guerra en la superficie. Pero esto termina después de un breve combate. En realidad, los robots son destinados como sirvientes para una élite que vive en la superficie en grandes territorios. Porque el mundo no está contaminado por radiación. Es una mentira. La gran mentira es que habría estallado una guerra nuclear y la superficie de la tierra sería un montón de ceniza, de modo que todos tengan que huir bajo tierra y vivir allí. Hoy tenemos la gran mentira de la guerra de Irak y todas las demás mentiras que cuentan nuestros gobiernos. La guerra de Irak y todas las fuerzas de la guerra de Irak. En Minority Report, el Estado encuentra tres mutantes precognitivos que tienen visiones de actos de violencia que ocurren en el futuro. Pueden decir, este y aquel cometerán tal y cual crimen y la policía ya sale e impide el delito antes de que se realice. ¿Puede la vigilancia predictiva ser tan precisa en la vida real como lo presentó Philip Dick? Hay un programa denominado PredPol, la abreviatura de vigilancia predictiva en inglés, con el que la policía analizan las grandes ciudades, los barrios y el volumen de tráfico en busca de posibles indicios de crímenes inminentes. Esto ha funcionado bien en muchas ciudades. Las condiciones sociales en ciertas áreas y otros factores indican, por ejemplo, que debería aumentarse la presencia policial allí en ciertos momentos. Eso ha demostrado tener bastante éxito. Desde que comencé a utilizar vigilancia predictiva en las últimas 12 semanas, los delitos contra la propiedad en mi área han disminuido de manera constante. Esto me muestra que la vigilancia predictiva es realmente efectiva, enfocándose en la disposición de todos nuestros agentes de policía de la División del Pacífico solo en ciertas áreas. Estoy convencido de que este tipo de tecnología es el futuro. Dios mío, mi vida, es decir, mi experiencia 274-374, corresponde exactamente al argumento de 10 de mis novelas o historias. Hasta los recuerdos e identidades falsos. Soy el protagonista de uno de los libros de Philip K. Dick. No está mal. Una mezcla de estafadores, fronteras y laberinto. Sino incluso Ubik. Sivainvi nos advirtió a través de Phil a utilizar a Phil como médium de las consecuencias de nuestras acciones. Este es un aspecto interesante que lo convertiría en profeta. Más precisamente en un profeta que obtiene información de otra parte para advertir a la humanidad que no continúe como hasta ahora. Lo último que me contó fue sobre un cañón de psiconeutrones que salvaría al mundo y que los científicos lo habrían invitado a Ámsterdam. Él sonaba muy convincente y pensé, apuesto a que en su bolsillo encontraré un pasaje de avión a Ámsterdam para la próxima semana. Tal vez sea lucido. Tal vez realmente tenía poderes clarividentes. De modo que podía mirar a través de esta realidad a otra realidad. Y porque podía ver esa otra realidad, estaría efectivamente un poco loco. Pero si percibiéramos el mundo que él percibió, probablemente también en lo que seríamos. A veces me preguntaba si quería probar una nueva historia conmigo. O si estaba realmente loco. Nunca estuve completamente seguro. Siempre me mantuvo ocupado. Phil se convenció poco a poco de que la voz en su cabeza que lo había acompañado durante toda su vida, posteriormente se manifestaría más extensamente a saber como las experiencias 2, 3, 74, como él las llamó. Lo llamó Sivainvi, lo llamó inteligencia artificial, lo llamó Sofía. Tenía muchas designaciones para ello. En la disculpa. En 1974, me llegó en el trono de mi vida, En el punto en el que no se ve nada, pero inexplicable sufrimiento. Me dio la visión de beatific que calma toda mi sensación de horror en el mundo. El poder de la divina que he percebido como el maestro de este mundo fue either cruel, wanton, blind, insensible, destructivo, o mal. Creo que su llamada fue por la noche, entre las 7 y las 8. Dijo que habría sido entrevistado y habría perdido su vista. Y su entrevistador habría dicho que no quería ver la verdad o que no quería ver lo que estaba sucediendo. Y yo dije, Phil, lo que quiere ver ahora es la sala de emergencias y urgentemente. En esto no sirve la intelectualización, sino un tratamiento completamente real. Y él me prometió que iría. Tessa fue testigo de algunas experiencias extraordinarias que tuvo Phil. Estuvo presente cuando la radio se encendió, aunque estaba desenchufada. Por supuesto que también puede haber tenido alucinaciones, pero si ambos alucinan, tendríamos un verdadero trastorno psicótico compartido. Esa fue de alguna manera la prueba que definitivamente me convenció de que todo esto realmente sucedió. Soy el infinito del vacío, y tú me conoces como soy. ¿Crees en lo que has visto? ¿Acepta que donde está el infinito estoy yo? ¿Y donde yo estoy está el infinito? ¿Dije sí? Dios dijo, y tus teorías son infinitas, así que yo estoy allí. Una de las pruebas más extrañas de que Phil podía prever cosas se encuentra en una carta que escribió el 9 de mayo de 1974. En una nota al pie, escribe lo siguiente. Anoche estuve despierto hasta las 5 de la madrugada. Hice algo que nunca había hecho antes. Le exigí a la entidad que se me mostrara. Me acogió un estado de sueño. Entonces vi en imágenes hipnagógicas una escena aterradora, inmóvil pero no congelada. Un hombre estaba tumbado boca abajo, muerto en una sala de estar entre la mesa y el sofá. Y así fue encontrado, el día que los paramédicos lo llevaron al hospital donde murió. No puedo explicarlo de otra forma que decir que vio el futuro. No fui a menudo al hospital, pero cuando supe que había sufrido una apoplejía, fui a verlo. En realidad no sabía lo que podía hacer allí, pero sentía que debía ir con él. Fue doloroso. Fue como ver a un gigante caído. Y ahí estaba, conectado a todo tipo de tubos y cables y rodeado de dispositivos. Este no es usted, Phil. ¿Dónde está el verdadero Phil? Lo que más me preocupaba es que no podía hablar, pero quería decirme algo. Así que le traje un bolígrafo y un cuaderno, pero tenía una tablilla en su brazo derecho. Es por eso que no tengo idea de lo que quería decirme, pero quería decirlo sin falta. Es así. Recuerde que todos estamos hechos solo de polvo. Hay que admitir que esto promete pocas perspectivas de éxito. Pero incluso si se tiene en cuenta que al principio algunas cosas salieron mal, nos conservamos en realidad bastante bien. Estoy firmemente convencido de que a pesar de la miserable situación en la que nos encontramos actualmente, podemos lograrlo. Gracias por ver el video.